El H-Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ratificó el respaldo al rector Dr. Jesús Maduña Molina al aprobar actualizaciones al Plan de Acción en la Defensa de la Institución y su Autonomía, donde se destaca garantizar la agenda institucional de esta nueva universidad que contempla el inicio de clases, planeación, actividades académicas y administrativas. Los consejeros aprobaron en lo general la propuesta de acciones y dieron su voto de confianza para acordar fechas de posibles movilizaciones. Esa expresión de que en las sesiones que hemos tenido la gente dice no está solo, pues lo comprobé el día que acudimos por primera vez el 14 del mes de julio a la primera audiencia. Indicó que el apoyo de los universitarios también se vio en la segunda audiencia y se tienen agendadas tres más. Pero no vamos a claudicar, yo ya lo he dicho, con la convicción bien establecida, de que no vamos a permitir que se violente la autonomía universitaria, eso no entra a ninguna negociación. Informó que al subsecretario de la SEP, Dr. Luciano Conchero Borges, en su reciente visita a la UAS le dijo cómo se encuentra el ánimo de los universitarios. Unidad, unidad en la comunidad universitaria y ha despertado el espíritu de lucha por defender lo que es la autonomía universitaria. El dirigente del Suntos Académicos, José Carlos Aceves Tamayo, a nombre de la Comisión Central del Plan de Acción, informó de las actividades desarrolladas y detalló las nuevas tareas a realizarse, sin descuidar las actividades universitarias como se ha hecho a la fecha. Nuestra lucha está siendo punta de lanza para salvar el quehacer de las universidades públicas, no solo de Sinaloa, sino de México entero. El abogado general, Dr. Robespierre Lizarra Gotero, detalló los avances en la defensa jurídica y consideró primordial apoyar al rector en sus audiencias. Vayamos a acompañar a nuestro rector, vayamos a defender la autonomía universitaria ante ese gobierno que quiere ponernos de rodillas. Entre otros temas, los consejeros aprobaron la reforma a los planes de estudio de 31 programas de licenciatura, maestría y doctorado. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa